El secretario general del PSOE de Huelva y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz, Mario Jiménez, ha asistido a la inauguración de las jornadas dedicadas al sector agroalimentario celebradas en el Centro de Innovación y Tecnología de la Agroindustria Onubense, ADESVA, DELEPE Huelva y organizadas por la formación política. En dicha jornada se analizó la importancia de la comercialización y de las estructuras interprofesionales por la que destacaron que este encuentro supone el primer proceso de reflexión en torno a la industria del sector primario de la provincia de Huelva. Durante su intervención Mario Jiménez abogó por la concentración de la oferta para mejorar la competitividad y la comercialización de los productos. Pero desde el punto de vista de la comercialización frente a la atomización de la oferta se ha producido en estos años una concentración de la demanda que está en estos momentos imponiendo claramente las condiciones de comercialización en los grandes mercados. Somos un sector con una vocación exportadora muy grande, somos un sector que por lo tanto dependemos en gran medida y además por tener una producción muy importante dependemos en gran medida de las condiciones de fijación de precios, de las condiciones de comercialización y esas condiciones objetivamente hoy tenemos escasa capacidad de fijación de las mismas en beneficio y en interés de la producción de nuestra provincia. Por último el secretario general del PSOE de Huelva manifestó que las conclusiones de esta primera jornada, junto con otras que también realizará este partido, serán llegar a las administraciones para que en el seno de las mismas puedan establecerse mecanismos de control y de trabajo entre las propias administraciones y el sector.